Muy buenos días, buenas tardes, ya casi compañeros y compañeras. No los veo animados, porque esta tendencia magistral nacional debe fortalecernos. Debemos estar firmes con la frente en alto, porque hemos estado 30 días en la calle, no defendiendo privilegios, sino defendiendo a los trabajadores, al pueblo en general, salvando a Costa Rica de estos neoliberales, de este gobierno represor, que hoy dice que nuestra huelga es ilegal porque hubo violencia. Hay que demostrarles, compañeros, que aquí no ha habido violencia. La violencia la ha provocado el gobierno de Costa Rica. Ese es el que ha estado provocando la violencia, no el pueblo que ha salido pacíficamente a defender. Y al Magisterio Nacional vamos arriba, arriba de las banderas, arriba de las banderas. Compañeros, aquí lo hemos partido, porque nos mantendremos de pie. Ellos quieren pobrecarnos, pero nunca, siempre de pie, nunca de rodillas. Hoy más que nunca, vengo de Alajuela fuerte, fuerte a la gente, porque esto es un tema país. Compañeros del Magisterio, tenemos tres días para apelar, cinco días para que respondan, ocho días todavía tenemos aire. Y ahí no va a terminar nuestra lucha, porque las mujeres, los hombres, niños, hoy tenemos que sentirnos sumamente orgullosos, porque hace años no hay una huelga como esta, una huelga por el pueblo, una huelga en defensa de la clase trabajadora. Primero, han amenazado a los compañeros del Magisterio interinos con no lucharlos. Posteriormente, han bajado las placas de los buses y bucetas que vienen a las concentraciones nacionales. Después, nos salen diciendo que han comido los bonos del Tesoro Nacional, porque este país está sin plata, y entonces estamos a punto de quebrar, nos dicen ellos ahí. Luego salen con que si esto no se lleva a cabo, el dólar llegará a tres mil colones, nos dice la ministra de Hacienda, en una campaña de terror, en una campaña de miedo hacia este país. No dicen que no se lleva a cabo, porque si es cierto entonces que este país no tenía plata para hacer años o para las cosas ahí, entonces cómo van a ser estos dos meses que tienen que esperar para que se apruebe, dicen ellos, este proyecto fiscal. ¡No se han dado a ser! ¡Jamás! Esas son las mentiras más grandes que tenemos ahí. Ayer nos dice, en una entrevista el presidente de la República, es de ser aún más a la clase trabajadora de este país, a los grupos más necesitados de este país, los tenemos ahí. Las grandes mentiras del gobierno de la República, Se han dado a conocer en estos 30 días, hemos desnudado a esta campaña política sucia por parte del gobierno.